Para ti mi viejo Él ha sabido brindarme Sus manos llenas de callos Reflejan tanto trabajo Siento que es poco lo que hago Con este humilde homenaje Padre tú te has dado tanto Que yo debo agradecerte Rendir honor a tu nombre Porque feliz quiero verte Hombre de tantos combates Para darme educación Y siento en el corazón Que las gracias debo darte La nieve de la experiencia Tu cabellera pintado En tu rostro he notado Felicidad y complacencia De superar la pobreza Por largo tiempo pasado Hoy me siento muy dichoso De ver mi madre a tu lado Bendición ¡Gracias! 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 años o la sol, no se le rinde un día, contributo a su valor, y para los que no entienden, lo que queremos decir, 365 días son para hacerlo feliz. a él, a tu papá, a él, a él, a él, ¿qué hago la decisión? a él, si oyes un amen, a él, en mi corazón, a él, que llora de felicidad, a él, que llora de felicidad, a él, oye, padre, a tu papá, estoy cantando llorando, a él, a él, a tu papá, a él, Al padre, a tu papá